Tenemos en línea ahora a María Eugenia Tallerico, que es candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Juntos por el Cambio, pero además una de las firmantes de esta denuncia a las que les contaba más temprano. Hola María Eugenia, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Hola Nico, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, qué bueno que presentaron la denuncia, acá estaba yo despotricando con el silencio de en general la clase política, en fin, la dirigencia bonaerense sobre el punto, ¿no? Bueno, acá estamos, la verdad que soy como una nueva dirigente política, ya me tengo que poner el sallo con esta candidatura a senadora nacional, pero la verdad es que vengo trabajando hace dos años con Ricardo López Murphy, quien es como quien me llamó a la política después de haber visto por ahí la performance en la Unidad de Información Financiera, en la UIF, y con Javier Iguazel, que yo en su campaña, cuando él por ahí era candidato a gobernador, siempre hablaba de la legislatura bonaerense y de ese presupuesto tan abultado, entonces cuando surge esta resolución de los jueces, que fue, obviamente, yo soy penalista, con lo cual cuando vi lo que pasó, dije, esto está todo mal, y ahí, más allá de que el señor había sido detenido, creo que el 9 de septiembre, decía, hace un tiempo, eran las tarjetas de crédito, el cajero, toda la situación sucedida, cuando sucede esta nulidad a partir del habeas corpus, que además hicieron como un persaltum, ¿no?, al juez natural y a la fiscal, dije, acá está pasando algo. Cuando lees el criterio que adoptaron para anular, más te convences de que acá hay una cobertura judicial para que, obviamente, no pase nada, y eso fue lo que, obviamente, nos llevó a formularle la denuncia al Procurador General de la Nación para que instruya, primero, un posible jurado enjuiciamiento, digamos, un jury por destitución de los magistrados por mal desempeño, y dejando a salvo el voto del doctor Mateo, porque hay una disidencia muy fundada, y después, obviamente, una investigación profunda sobre los movimientos de la legislatura de la provincia, más allá del caso Rigau, porque el presupuesto es muy abultado, e hicimos algunos cálculos a grosso modo de un gasto probable de la legislatura, y realmente me parece que hay que mirar un poco qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Ahí vi algunos números, ¿viste?, dando vueltas, incluso el ejercicio, que es efectista, pero no sé si del todo correcto de dividirlo por la cantidad de bancas y qué sé yo. Como sea, es un montón de plata. Y un cuerpo legislativo puede trabajar con mucho menos de la mitad de eso. Mirá, tiene 2.850 empleados, y como vos decís, fue un cálculo antojadizo, así se hizo saber, o sea, era un cálculo que uno hace a grosso modo, porque el resto después necesita... Pero ponele, la planta a nosotros nos daba... Lo podés dividir por día, por bancas, por cantidad de empleados, por leyes sacadas, digo, para mensurarlo. Mirá, duplicando, duplicando el gasto que nos daba, que nos dio 8.000 y pico, si querés 20.000 millones, son 62.000 millones. Entonces, la verdad, la intervención de la Contaduría General de la Nación, ahí está ahora va a intervenir el fiscal de Estado, parece que hay un despertar, un despertar en la Ciudad de La Plata respecto a estas cuestiones. Que puede ser también porque hay personas que están reaccionando, personas que tienen un perfil alto, como puede ser Ricardo López Múltiplo, que es el candidato a senadora, y eso provoca a veces que las cosas funcionen de una manera distinta. Ahí no te quiero meter en la interna, prefiero hablar de lo otro, pero vos formas dupla ahí para la Senaduría. Sí, Maxi Abad... Y Maxi Abad no tiene tu misma presteza sobre el punto. De hecho, ahí lo están tratando de desamarrear desde el propio partido. Che, júntense y digan algo. Sí, yo, a ver, respecto de Maxi Abad, obviamente son personas que vienen en la política desde hace mucho tiempo, conocen más el manejo de la legislatura, podrá tener una visión, y yo no sé si alguien desde adentro, con la investigación penal en curso, como estaba, da para que salgan a patear algún tablero, o sea, ahí es la Poder Legislativo, ellos están negociando, no sé, negociando suena una palabra fea, pero concertando leyes, poniéndose de acuerdo para algunas cosas, entonces no sé si son los adecuados para salir a patear el tablero. Ah, bueno, bueno, vos decís, hay una suerte de división del trabajo, digamos. Yo creo, no sé si, digamos, hace muchos años que ellos están ahí, no sé si tienen que reaccionar del mismo modo que reacciona una persona que no es, digamos, no hace años, no trabaja ahí, soy de afuera, soy penalista, con lo cual leo perfectamente lo que pasó con ese fallo de los jueces, tengo además en mí una profunda indignación cuando intuyo que hay temas de corrupción que se encubren. Bueno, esa es la única vara, no te voy a retar a vos por lo que no hace tu compañero de fórmula, ¿viste? Pero el punto es, yo creo que estando adentro, como vos decís, con más razón tienen hasta que sobreactuar la reacción, porque si no me voy a creer que ya sabían que pasaba y que, porque no van a ser tan idiotas, y que deciden mirar para otro lado. Yo estoy muy enojado con esto. Yo creo que hay tantas cosas que se mira para otro lado, y que es tan hora tenemos los argentinos que dar estas batallas, ¿no? Yo, ¿viste? Porque me considero un outsider de la política en el sentido de que no, no pertenezco a la política, sí cumple un rol en la unidad de información financiera, y creo que este llamado que me hace Patricia Bullrich, incorporándome a mí, a Luis Petri, que son personas también ejemplares, me parece que son señales de que estamos dispuestos a dar una pelea en el marco del sistema, ¿no? Porque estamos dentro de Juntos por el Cambio, consideramos que tenemos que tener una oposición fuerte, que estamos frente a una oportunidad única como oposición de obviamente llevar a la Argentina hacia un lugar distinto, y que nada, aceptamos esto, ¿no? Reglas dentro de un espacio que tiene probablemente inconvenientes, que hay que ir depurando, hay que enseñarle que las cosas tienen que empezar a hacer de otra manera. Sí, 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 está bueno, yo lo leí así por parte de ustedes, no quiero derivar la conversación, hay que explicarme a otro, ¿viste? Está muy bien lo que hicieron ustedes, y en ese punto leí alguna cosa ahí como al pasar sobre que no la habían presentado en el lugar correcto, ¿cómo que no? La denuncia puede presentarse. Mirá, pasó que lo hicimos, la verdad que fue un trabajo, yo estaba en territorio porque estoy recorriendo mucho la provincia, en el medio una persona que me ayudaba a escribir, y lo que sucedió es la cita de la ley, que es la ley 12.000, que era la 14.000 y algo, la verdad que hubo un cambio legislativo, no hubo cambio de las facultades por las cuales nosotros le pedimos al procurador que haga lo que tiene que hacer, jurado en juiciamiento, toma la investigación profunda, hay un tema ahí con el número de la ley, no con las facultades, así que no hay más allá de ese error que sucedió con la cita de la ley. Es un mero error material que en cualquier caso no cambia la ley. Sí, es otro número de ley porque esa era la original que había sido cambiada y derogada por la 14.000 y algo, que ahora no me acuerdo, pero las facultades están intactas. Pero, digo, sigue bien fundada la denuncia. Sí, sí. ¿Y qué nos queda esperar ahora, digamos, que suceda con esto? A ver, primero, hay un fiscal que dice que va a deducir recursos de casación para tratar de revertir la nulidad y que se pueda seguir con la investigación. Tengo entendido que la asociación Poder Ciudadano, que representa a Trabajo Internacional, se presentaría como querellante, particular damnificado según las normas de la provincia. Tengo entendido que nosotros pedimos la intervención de la Contaduría General de la provincia. El fiscal de Estado de la provincia se está involucrando también en el expediente particular. Parecería que hay ahí un despertar. El tema es que, como yo digo, esto es una ola que después cuando todo pase no vuelva a suceder lo mismo. Cuando todo se calme, los poderes se vuelvan a realizar para el encubrimiento y que obviamente podamos llegar hasta las últimas consecuencias. María Eugenia, te aprovecho para una pregunta. No sé si tenés la respuesta. ¿Es cierto que las pruebas y el dinero quedaron a resguardo judicial porque la fiscal no habilitó la devolución? ¿Ese detalle lo sabés? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Están a resguardo y sobre todo el teléfono. Hay una preocupación muy grande por el teléfono que también está secuestrado. Y es más, tengo entendido que como la nulidad no está firme, seguirían adelante con las medidas para no perder tiempo y después eventualmente verán lo que pasa. Qué bueno, qué bueno. Lo que han venido encontrando es cualquier cosa y hay de todo como en botica, ¿no? Muertos, ñoquis y gente que aparentemente no sabía que lo era. Sí, y gente que es cómplice porque está diciendo no, le presté la tarjeta para que me saque plata. Pero las mentiras tienen patas cortas y las investigaciones se hacen bien. Acá tenían una fiscal y un juez que actuaban de una manera que parecía que no los podía controlar y por eso se fueron a la cámara, me parece. Así que me parece que estamos en buenas manos para la instrucción de la causa, así que esperemos que obviamente la casación revierta esta barbaridad que hicieron los dos camaristas, ¿no? María Eugenia, gran trabajo. Te felicito por eso y bueno, vamos a estar siguiendo de cerca qué es lo que sucede. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan buen día. Te mando un beso, María Eugenia Tallerico que es candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista de Juntos por el Cambio y es una de las denunciantes, les contaba junto con Ricardo López Murfi y Javier Iguazel contra los jueces, los jueces que Benavides y Villardo bueno, soltaron a el chocolate y se derritieron ellos, hasta ahora se vienen derritiendo todos, ¿no? En general los opositores, menos estos tres, se derrite la justicia, pero no se derrite el chocolate.